Saludos familia de diáspora Houston, Texas Aquí estoy en el aeropuerto internacional George Bush Por si no lo dije Houston, Texas Este es un mega ultra avión Nunca había tenido la oportunidad de ver un aterrizaje Y ahora juntos lo vamos a presenciar Miren como deja humo y las llantas De donde sabrá y vendrá quien sabe Pero dice Lucanza Gracias a Dios Se dan cuando los aterrizajes son suaves, bonitos Ayer o antier estaba oyendo las noticias Que un avión de Puerto Rico o Costa Rica Algo así, no recuerdo bien de donde venía Gracias a Dios la gente se salvó Que pudieron, quizás el Yo diría por qué se estrelló la trompa O la parte de enfrente del avión Cuando el daño era en uno de los motores Pero yo creo que el piloto Para no perder tiempo Es que aterrizó lo más rápido que pudo Y decidió como tipo estrellarse quizás un poco Para aterrizar lo más pronto posible Y de esa manera pues les pudieran asistir Llegaron los bomberos Controlaron el fuego Aunque el avión sí se quemó bastante Rápido se fue el avión Pero la gente, gracias a Dios Lograron salir Nadie murió Algunos sí se habían capturado un poco Pero gracias a Dios Nadie murió Entonces es una alegría Porque se considera un milagro Que antes que aterrizara el avión Ya faltaba poco Cuando quizás en la presión del motor Cuando van bajando Porque se oye una compresión del motor Quizás allí es que pasó Eso que sobrecalentó el motor Y allí es donde agarra fuego Pero de nuevo Gracias a Dios Que pudieron controlar el fuego Y nadie murió Esa es una alegría Porque se considera un milagro Que imagínense Lamentablemente en otras ocasiones Pues ha sido En el aire Ha pasado esto Y pues la gente muere Se desploman los aviones Pero gracias a Dios En estos días Pues no se han oído Esas noticias fatales Entonces este Me alegro Cuando veo Esos aterrizajes Bonitos Suaves Normales Gracias a Dios Siete que Me alegro Poder Es el mega avión Que acaba de Pasar Necesita más parqueos Aquí El aeropuerto Y allí veo Que está Otra construcción Grande Lo mejor Creo que sí Conforme se ven Allí Las columnas Allí en medio Donde uno paga Posiblemente Van a Construir más Estos No andan con cosas Si ven algo necesario Invierten No andan de tacaños Ni de ridículos Como los diputados De Que no dieron el dinero Para lo que fuera ¿Verdad? Para el progreso Del país Para nada Ellos Este Daban dinero Aquí lo que se ve Que Si ven que es algo Para el progreso Para la economía Para el bienestar Del pueblo A ellos No les importa A ellos O si les importa Pero si invierten En lo correcto Así que Aquí vemos como Aquí viene llegando ya El avión Que vimos que aterrizó Este Y ahí justamente Enfrente Se ve que va a ser Lo que es la Construcción ¿Verdad? Me imagino Quizás Más parqueo No sé si va a ser Algo mal So meidän No sé si va a ser No sé si va a ser No sé si va a ser To yourself Más parqueo No sé si va a ser No sé si va a ser Foro No sé si va a ser No sé No sé si va a ser Enfrente Quisiera pensar que ese de Unire Lleva el despegue Oh oh, ahí viene otro Esos, no sé si serán los Jets, aunque también es de United Pero esos sí vuelan bonito, una velocidad increíble como se ven Si son los Jets, no, creo que van al doble de la velocidad de los aviones donde va uno ahí Ahora que iba a finales de mayo, fui a El Salvador y allí iba en el avión de Spirit Y pasó también un...